¿Qué es el ministro de la industria? A lo largo del departamento Unión y de la región. Además, pudimos escuchar de primera mano programas como el de promoción industrial, que son largamente anhelados y esperados por nuestra comunidad emprendedora. Yo creo que es una gran oportunidad para poder desde ahí empezar a promocionar todo lo que se hace a nivel industria y producción en la localidad, en la región, pero también nuestro parque industrial. Bueno, seguir impulsando, eso es lo que lo quería decir, seguir impulsando el parque, algo que creo que le quitó el sueño a Enrique Mendes Paz y en el gobierno. Sí, es así. Hoy ver la ley de promoción industrial, donde la empresa que viene al parque tiene 15 años de beneficios, la verdad que es un honor en una provincia que tiene la política de parques industriales entre sus prioridades, y así lo hizo saber el ministro Pedro de la Rosa. Para Sintra es un orgullo contar con ese parque. También un enorme desafío, porque queremos que las empresas, en definitiva, puedan ir a instalarse y usar los beneficios de esa agrupación. Pero también este tipo de encuentros, muy bien lo explicaba Ignacio Cancé en el cierre, hacen que Sintra quiera acercar el entramado a sus posibilidades edilicias, al asesoramiento a través del mostrador PYME y de otro tipo, y a la generación del empleo a través de su oficina de empleo. Creo que nosotros tenemos muy claro que pensar en lo estratégico es pensar generar trabajo de calidad, y que ese trabajo de calidad se tiene que generar desde la industria de la producción, como también tenemos muy claro que entre el Estado y el privado, por lo menos en la localidad, tiene que haber una comunión, un trabajo articulado, una alianza que nos permita seguir creciendo. A veces te dicen en momentos de tanta urgencia, no conviene hablar de lo estratégico. Nosotros tenemos un Sintra 2030, uno 2040, y capaz que tengamos que pensar más adelante. El año que viene, 2025, vamos a hacer un censo propio para poder tener datos relevantes que nos permitan revisar los ejes prioritarios. Y dentro de esos ejes prioritarios tratar de llevar programas que lo hagan reales, territoriales, y dentro de esos ejes no tenemos duda que la producción, la industria, la creación del empleo, la economía circular, tiene que estar presente en estos tiempos.